¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más. Qué gusto saludarles porque bueno, hay un rumor que ha surgido en las últimas horas y que es muy alentador, muy positivo para el fútbol de Panamá respecto a una de sus jóvenes promesas. Y es que bueno, después de disputar este gran premundial y lograr la clasificación a la Copa del Mundo de Chile 2025, la selección de Panamá, o al menos una de sus figuras en este premundial, estaría encontrando un nuevo destino en el fútbol sudamericano. Así es, señores, y no estamos hablando del fútbol de Colombia, del fútbol de Venezuela, Bolivia, que es usualmente los destinos, o bien Ecuador, que son los destinos más usuales para los futbolistas de Panamá. Estamos hablando de que existe la posibilidad, o al menos es lo que se informa desde Panamá y desde Brasil, que el jugador Gustavo Herrera estaría uniéndose a lo que es el gremio. Uno de los grandes del fútbol de Brasil, tres veces campeón de Brasil, tres veces campeón de la Copa Libertadores, un equipo con historia, un equipo importantísimo, un grande del continente, de todo el continente, y estamos hablando que es una de las ligas más importantes, y estar en el fútbol brasileño, amigos, te da unas condiciones muy, pero muy buenas, y para un jugador de tan solo 18 años, esta posibilidad podría ser única para que explote, para que demuestre que tiene la capacidad de poder jugar en el Brasileirao, y sabemos que la Liga de Brasil es una de las más vistas, o es la más vista, de todo el continente. Todos los equipos europeos importantes están fijados constantemente en el fútbol de Brasil, por las estrellas que surgen, y demás, solo vean el caso de Hendrik, 17 años, y ya juega con el Real Madrid, entonces son oportunidades únicas para estos futbolistas, y bueno, ¿qué es lo que se informa, amigos, para ponerlos en contexto? Desde Brasil, amigos, diferentes plataformas y páginas han informado que el gremio le ha formalizado una propuesta para fichar al panameño Gustavo Herrera para las categorías inferiores. El Club San Miguelito, al cual pertenece Herrera, están en negociaciones, están discutiendo todo lo que tiene que ver para realizar este traspaso, para llegar a un acuerdo, y bueno, esto sin duda alguna sería una noticia importantísima. Lo mismo informó el comunicador Bruno Olivera, quien indicó que las negociaciones están avanzadas para que este delantero forme parte de las inferiores del gremio. ¿Qué noticia más importante, amigos? Recordemos que este futbolista fue de los más destacados para Panamá en esta competencia, fue de los máximos goleadores con tres golazos, y dejó muy buenas sensaciones, más allá de que en la etapa final no pudo aparecer, no pudo seguir anotando, pero aún así tuvo una participación y dejó muchos destellos, más allá de que no haya tenido tantas oportunidades jugando en la primera división de Panamá. Pero, como dije, este tipo de torneos, aparte de que juega lo que es el Mauricio Robelo, y todos estos torneos, deja destellos. Y bueno, este jugador está a las puertas de poder dar ese salto al fútbol más importante de todo el continente, que es el brasileño. Sin duda alguna, formarte en Brasil, o terminar de formarte en Brasil, a un jugador como Gustavo Herrera le va a potenciar demasiado un delantero centro, que, bueno, vamos a ver qué pasa, amigos. Yo quiero que ustedes opinen respecto a este rumor que ha surgido, porque no hay nada oficial, pero en Brasil empieza a ser eco. Diferentes plataformas vinculadas a lo que es el gremio están muy interesadas y pensando en toda esta situación, porque, bueno, es una joven promesa que tiene Panamá, y sabemos que el sector ofensivo, más que todo el delantero centro, es una de las carencias con la que cuenta esta selección. No tiene tantas variantes que sean eficaces. Y puede ser Gustavo Herrera la solución para Tomás Christensen de cara al futuro. ¿Qué opinan ustedes, amigos, de que este jugador pueda llegar al gremio? De esta información que ha surgido, que el gremio le ha presentado una oferta formal para fichar a Gustavo Herrera. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gustaría verlo que se termine formando en el fútbol brasileño? Déjenmelo saber en la caja de comentarios. Nos vemos en un próximo video.